Varios accidentes de tránsito se registraron esta mañana luego que un vehículo derramara estiércol de animal. Sí, así como lo escucha, estiércol de animal sobre el Boulevard Venezuela. Esto ocasionó caos vehicular por varias horas. Vea los detalles. Uno tras otro. Así se accidentaban motociclistas y automovilistas luego que un pick-up derramara excremento de cerdo sobre el Boulevard Venezuela. Fueron al menos 10 accidentes de tránsito los registrados sobre este tramo debido a lo liso de la vía, por lo que los conductores perdían el control. Un ejemplo fue el conductor de este pick-up, quien no pudo detenerse, por lo que impactó contra el muro de un taller. Veníamos nosotros de este lado cuando de repente el carro empezó a patinar, a dar vueltas. Ya no pude detenerme, ya no pude detenerme porque perdí el control total del carro. A la hora de querer frenar no pude. La misma situación le ocurrió a la conductora de este tipo sedán, quien impactó contra un poste, por lo que tuvo que ser trasladada de inmediato a un centro médico ya que se encontraba en estado de embarazo. Todos van botando por toda la calle. Es lo que produce estos accidentes de tránsito. La situación obligó a las autoridades a cerrar un tramo del Boulevard Venezuela para evitar más percances. Pues se ha hecho el cierre preventivo para mientras vienen, lavan y esto se puede ya circular con normalidad. Transcurrieron las horas y así amaneció el panorama para los automovilistas, con tráfico complicado. El responsable de haber derramado estos desechos no se tiene información. Sin embargo, las autoridades verificarán las cámaras instaladas en la zona para poder ubicarlo. Con imágenes de José Delgado y Alfredo López, este es un informe de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. Bueno, ya estaba conociendo lo que pasó a horas de la madrugada en el Boulevard Venezuela. Saben también, horas más tarde, cuadrillas de la Alcaldía Municipal de San Salvador llegaron hasta la zona para poder limpiar los desechos que habían quedado dispersos por toda la arteria. Pero al momento en el que ellos llegaron ya se habían ocasionado al menos 10 accidentes de tránsito y también se había cerrado la vía. Por supuesto, es importante decir que la gente que estaba ahí denunciaba y decía que el olor era impresionante. De media vez salía el sol e impactaba precisamente en el pavimento. Todos estos desechos obviamente generaban un mal olor y la gente pues se molestaba, era incómodo. Por lo que posteriormente, después de hacer limpiado esa zona, los agentes de tránsito habilitaron el paso para los automovilistas. Era una larguísima fila de vehículos las que se registró en esa zona y las denuncias de la gente lo decían desde muy temprano. Condiciones de insalubridad. Estaban denunciando los habitantes de los alrededores de esta zona del Boulevard Venezuela. Alrededor de la una de la madrugada fue que este camión estaba circulando por la zona cuando se ocasionó este derrame. Las autoridades estaban deliberando. ¿De quién será la responsabilidad? Porque hay muchos daños materiales y también personales que se registraron. La responsabilidad será de la empresa quizá que transportaba estas bolsas con estiércol de cerdo. En eso se encuentran las investigaciones para determinar quién será el responsable. Claro, lo que sí es un hecho es que se hizo una fuerte carga vehicular. Muchas personas tuvieron que llegar tarde a sus trabajos, excusarse ante los jefes. Y pues este tipo de irregularidades suele ocurrir. Por eso siempre la recomendación es salir temprano desde sus casas.